Hablar ahora con Masiste Díaz, gobernador regional de Huancabelica. Gobernador, muy buenos días. Buenos días. Saludar a la radio y a todos los peruanos desde Huancabelica. Hay una situación que desde hace varios meses estamos viviendo, que es la crisis de los fertilizantes, unas compras que nunca se llegaron a realizar por la incapacidad del Estado y hay soluciones que usted podría poner sobre la mesa. Claro, ese anuncio se hizo con bombos y platillos y simplemente no se cumple, a pesar de que hay una emergencia de fertilizantes en todo el Perú y ya se debería haber comprado hace tiempo, pero de repente falta la decisión política y también no solamente el presidente, también los ministros, todo su equipo. Aquí también hay que involucrar a todos, no solamente al presidente, sino también a los ministros y a todo su equipo. ¿Qué es lo que hacen? Nosotros somos servidores públicos, servimos al pueblo, para lo cual nos ha elegido el pueblo, entonces hay que pensar en ellos. Y por culpa de esto, la papa misma, imagínate, qué bueno para los agricultores del campo, pero también otros que no producen, imagínate cuánto está costando el kilo de papa, se ha disparado, entonces y otros productos también están subiendo en todo el Perú, entonces ahí no hay ni empleo, no hay trabajo, entonces las múltiples trabas que hay también para ejecutar obras, todo eso, entonces imagínense, se ha trabado todo, lamentablemente en el Perú hay muchos candados, en el Perú sin llave, pero esas cosas como presidente de la República, como ministros y por supuesto el propio Congreso también, tienen que destrabar para facilitar el trabajo en todo el Perú. ¿Cómo piensa desde el gobierno regional apoyar a estos productores, gobernador? A nosotros hemos hecho algo bonito desde el 2019, promocionar la producción orgánica en la región de Huancaderica, como mayormente somos parceleros, hay pocas tierras grandes, entonces a ellos les hemos organizado en la organización de productores, asociación de productores, también cooperativas, ya tenemos tres, estamos pensando en llegar a diez a finales de año, entonces con la producción orgánica, algunos fertilizantes no necesitan, nosotros necesitamos de Huancaderica el guano de isla, sí necesitamos, porque tiene certificación orgánica, y también estamos enseñando a preparar su propio abono, porque criamos cuyes, gallinas, criamos lo mismo vacunos, alpacas, entonces la crianza de cuyes ha incrementado enormemente, esos guanos de estos animales hay que convertirlos en compost, en humus, eso hay que utilizar en la chacra, pero también no está funcionando el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, y tampoco no está funcionando también casi todas las direcciones regionales agrarias, y las agencias agrarias, en las sedes agrarias, porque casi la mayor parte de los trabajadores de estos sectores, no solamente en Huancaderica, sino en todo el Perú, están haciendo trabajo remoto, entonces en algún tiempo se hablaba de hacer la reforma, de preocuparnos un poco más del interior del país, especialmente nuestra agricultura, nuestra ganadería, por lo tanto tenemos que fortalecer las direcciones regionales agrarias, las agencias y las sedes agrarias. Si tomamos nota entonces de que no hay un trabajo eficiente por parte de los funcionarios del Ministerio de Agricultura, yo quería preguntarle respecto del agua, Gobernador Díaz, puesto que hace unos años recuerdo que se habló mucho de una confraternidad del agua, entre Huancabelica e Ica, ¿qué se ha avanzado en ese sentido? ¿Qué conclusión saca usted al acercarse al término de su mandato de cuatro años como Gobernador de Huancabelica? Sí, eso un favor, quiero desde aquí enviarle un mensaje a la nueva ministra de desarrollo agrario riego, que estoy solicitando desde hace mucho tiempo a los ministros para que me apoyen en mejorar, fortalecer la producción orgánica en Huancabelica, porque así como estamos trabajando, somos el ejemplo en el Perú, ejemplo a nivel mundial, pero eso necesita pues fortalecer un poco más, necesitamos mayores recursos, y resulta que toco puertas hace tiempo y nadie hace caso, entonces como si yo de Huancabelica perteneciera a otro país, entonces yo creo que estoy dentro del mapa del Perú, a veces digo, creo que se han olvidado de Huancabelica y no lo han considerado dentro del mapa del Perú. No podemos aceptar eso, gobernador, además contamos con usted, para refrescar la memoria de quienes tengan esa tentación de olvidar Huancabelica, por favor, es inaceptable, en todo caso, muchas gracias, y hablaremos más sobre el agua la próxima vez que podamos conversar.